Muy buenos días. Y el plan, en el punto y círculo, la comunidad de bienes organizada acá, pues, y objetivamente se hace un trabajo procesado conjuntamente con la milicia bolivariana, los colores de sectores, la opción popular y la UNH, y el partido que estamos involucrados en toda la revolución camarada. Y bueno, esto es todo, y gracias a Dios aquí se han venido trabajando cuatro sábados de que en la parte de este mercado, y la intención es consistenciar a la gente de que como el futuro, pues en poca tiempo, el mercado se reactiva otra vez, y para que la gente vaya agarrando la conciencia que es un punto y círculo. Entendemos y sabemos que con esta guerra práctica que nos viene agotada de esta gente, pues nosotros vamos a seguir adelante luchando rodilla en tierra con la revolución camarada. Bueno, aquí estamos, vamos ya hasta el sábado, conjuntamente con la gente de desarrollo social y la gente de la gobernación, parte del comandador del estado de Guadalinas, que hace muchos mercados, hay muchos mercados que están aquí, en este momento en la patroquia, y pues, aquí todos preparados. ¿Esto es solamente los sábados? Esto es solamente todos los sábados. ¿Son cuántas personas que se despecen? Se despecen 260 personas. ¿Piedad? No, diariamente todos los sábados son 260 personas, algunos como la guina, el arroz, a presión solidaria, no hay carne, pollo, arroz, azúcar, pollo, morcadela, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? ¿Cuál es el futuro de los mercados que se despecen? Gracias.